Aunque no es habitual tener un bloqueo para el torno, yo he hecho uno para poder hacer los engranajes. Ahora os lo explico. Hola a todos, hoy os quiero enseñar el bloqueo que he diseñado para mi torno, para hacer trabajos de mortajadora y de fresadora. El bloqueo simplemente es para que no se me mueva la caña principal del torno. Cuando esté haciendo un engranaje o un tallado con la mortajadora o cualquier otro trabajo, que quede bien bloqueado. Yo ya tenía ganas de empezar a hacer engranajes, por eso he diseñado este bloqueo y ya veréis que engranajes salen, que no tienen nada que envidiar a los de una fresadora universal. Los podréis hacer con poca inversión en maquinaria. Como podéis ver, yo aquí tengo tres o cuatro máquinas y con eso voy a poder hacer engranajes, estriados y todo lo que haga falta. Siempre serán engranajes de dientes rectos. Para bloquear la caña principal del torno solo tengo que accionar la palanca. Así ya, ahora ya no gira. Y así queda totalmente suelta la caña. Le doy y se bloquea. Como podéis ver, esto es una excéntrica que mueve este pistón de arriba a abajo y lleva un muelle para que haga retornar el pistón hacia abajo y quede desfrenado. Que lo frenas, la excéntrica lo empuja hacia arriba y queda totalmente bloqueado. Más luego, se queda así, no se mueve porque esta tuerca que hay aquí es de freno, la tuerca, y oprime estas arandelas y hace que la palanca no retroceda. Porque queda un poquito dura, por eso no puede retroceder y la puedo girar fácilmente con la mano. Cuando bajo la palanca, la goma que se ve aquí se comprime de la presión que hace. Subo la palanca, se descomprime y queda totalmente libre la caña del torno. Bajo la palanca y se vuelve otra vez a comprimir. No sé si se puede apreciar en las imágenes. Veis como actúa la excéntrica sobre el pistón y lo empuja hacia arriba comprimiendo una goma que he puesto. Subo la palanca, baja el pistón, por el muelle, empuja hacia abajo y así sucesivamente. Cuando no utilice el bloqueo, porque no tengo que hacer ningún trabajo de fresado ni amortajado, pues cojo, lo desbloqueo y saco, la palanca fácilmente se saca de aquí, así. El resto del mecanismo se puede quedar ahí fijo, para siempre, porque no molesta para nada. Ahora podréis ver como no molesta para nada. Voy a acercar el carro longitudinal. Llevo la bandeja puesta, que la puedo quitar a una mala, pero fijaros como queda la cuchilla. ¿Ves? La cuchilla como queda en el plato, que no hace falta que se acerque tanto. Y ahora pues está prácticamente tocando la bandeja, pero la puedo quitar y si la quito ya queda muchísimo trozo ahí. ¿Que necesito el bloqueo otra vez? Pues solo tengo que coger la palanca, la pongo aquí en su sitio y ya está. Y así de fácil se quita y se pone. Así de fácil. Esto es súper rápido. Lo he puesto que frene en el cuello este del camblock, del plato, porque si lo ponía aquí, aquí hubiera sido más efectivo, porque tiene más diámetro. Pero si un día quiero poner una tira de papel así, por lo que sea, pues entonces me hubiera molestado, ¿sabéis? Y por eso lo he puesto aquí. La tira de papel, ya sabéis que es para dividir el plato. Lo mismo que lo puedo dividir aquí, lo puedo dividir en el divisor que va detrás de la caña del torno, tanto en un sitio como en otro. Y hay veces que si me faltan divisiones y quiero poner una aquí, pues lo puedo poner igualmente. Y el freno este que le hago, el bloqueo, no molesta para nada. Bueno, pues ahora lo voy a desmontar para que veáis como lo he hecho. Esto es bastante sencillo. Una vez lo ves, dices, pues esto es fácil de hacer, pero hasta que lo haces y desarrollas todo eso, la cabeza te da un montón de vueltas. ¿Veis el funcionamiento? Esto de aquí es goma. El tornillo encaja ahí con la arandela y me viene bien para que la arandela no gire cuando giro la maneta de accionar el bloqueo. La excéntrica la he hecho de acero y nox. No es que haga falta, pero como lo tengo, pues lo he hecho. Ya lo ves, es un agujero ciego lo que lleva, donde entra la palanca, ves, entra ahí simplemente y lleva un descentrado de 6 milímetros y medio. Es decir, que para hacer ese descentrado he puesto este grueso en las garras del torno y ya, pues, y la he taladrado. Y con este descentrado que hace 6 y medio, así me ha quedado. La excéntrica encaja en este tornillo que lo he soldado, la cabeza está soldada y encaja por aquí. Es un tornillo de 8 milímetros, esto es lo que hace, pues, que suba y baje el pistón. Y el pistón sería este, que va metido aquí, ¿lo veis? Esto es de goma, que esa goma la he cortado de aquí. Le he cortado de un trozo y entra 17 milímetros dentro del pistón. Es decir, que esto es como si llevara un vaso con una profundidad de 17 milímetros. Es decir, que esto no se puede salir nunca y ha entrado a presión. Para sacarla le he hecho este agujerito y por aquí, pues, le puedo pegar con un puntero si un día la quiero sacar. Este muelle es el encargado de hacer retroceder el pistón. Este muelle lo tenía yo en casa, pero era mucho más pequeño, unos 4 milímetros más pequeño y no me entraba aquí. Como ahora ves, como entra y necesitaba que me entrara. Pues os quería explicar cómo podéis aumentar el diámetro interior de un muelle de una forma muy fácil. He cogido este cuadradillo, lo pongo aquí dentro y lo apoyo así en el tornillo del banco y golpeo. ¿Ves? Voy golpeando con el martillo y dando vueltas al muelle constantemente y dándole golpetes. Ahora ya no quiero golpear fuerte porque me va bien a la medida y se me agrandaría mucho. Y así le vais dando vueltas al muelle y golpeando al mismo tiempo. Y veréis cómo aumenta el diámetro interior, pero mucho más. La varilla es varilla de 10 milímetros, calibrada, de acero. La he doblado un poquito, le he dado así esta forma. Y aquí le he roscado esta bola. Esta bola es de jugar al golf. Me la regaló un compañero de trabajo hace en el 2009 o 2008, debía de ser, que jugaba al golf. Y me la regaló para que me hiciera un llavero. Pero a mí siempre me pareció que era mucho peso para llevar un llavero y las llaves colgando dentro del bolsillo. Y nunca me lo llegué a hacer. Y mira por dónde ahora me ha servido para aquí, para el bloqueo del torno. Y me la regaló el compañero que se llama Diego de Huesca, que por cierto no lo he vuelto a ver nunca más. La bola esta pues va roscada a métrica 10 y llega pues bastante profunda. Como la bola es maciza, pues puedes hacer lo que quieras. Si queréis, os voy a decir las medidas un poco para que veáis. Que tenga un torno grande lo pueda hacer mejor, pero aquí lo he tenido que hacer todo muy ajustado. Mira, el casquillo este hace 33 milímetros de fuera y lo que es el pistón ha quedado a 28 milímetros. Y de aquí me ha quedado a 21. La longitud total del pistón es de 43 milímetros. La profundidad para el alojamiento de la goma es de 17 milímetros. Y la goma la he sacado de aquí, que esto yo no sé de qué, pero lo tenía en casa. Y me ha venido de maravilla. Y esto hace 25 milímetros. Y ha entrado pues a presión. El diámetro de la excéntrica es de 39 milímetros. Esto lo he hecho así en dos piezas sueltas. Al principio lo hice en tres piezas, pero luego me di cuenta que esta si la ponía fija se podía desmontar y montar igual. Pero esta no, porque si no va muy ajustado y si lo hacía todo de una pieza no me entraba dentro. Y por eso lo he hecho, en total se ha quedado en tres piezas. Y va colocado, los que tengan un torno como el mío, donde va esta tapa. Esta tapa va para tapar un túnel que lleva debajo del plato universal del torno y va a salir al tren de engranajes. He aprovechado los taladros estos que lleva aquí, que eran de esta tapa. Que esta tapa va así, ¿ves? Para tapar para que no entren virutas aquí al túnel ese que lleva. Y sale aquí. Que esto tiene que quedar bien tapado, porque si no, cuando limpias el torno con la pistola, las virutas se vienen aquí a los engranajes. El freno que tenía antes no es malo. Es este, que también lleva aquí una goma. También, ¿ves? También cómo funciona. Pero el problema que yo tenía es que asenta aquí a la tapa de chapa. Y la tapa de chapa, ¿ves lo que hace? Que entra y sale. Claro, esto es muy débil y por eso no me iba muy bien este freno. Habrá gente que a lo mejor no lo usará nunca el bloqueo para el torno. Pero si queréis hacer engranajes en el torno, os va a venir muy bien este sistema de bloqueo. Porque aquí yo veo difícil ponerlo de otra forma. Pues nada más, ya conocéis mi sistema y ya me diréis si lo tengo que patentar. Si os ha gustado, pues suscribiros, darles al like y hasta el próximo vídeo que va a ser de engranajes.